la doble jugada de óscar arfaro entre el cura del pueblo y su compadre jacinto martínez había una cordial rivalidad nacida de los gallos y la taba el cura como travedor era campeón invicto y además tenía los mejores gallos de pelea del lugar su compadre jacinto quería a toda costa derrotarlo en ambos campos y todos los domingos después de la misa organizaban verdaderos torneos a los que acudía todo el pueblo dividido en dos bancos esta vez si pierde compra el manto de la virgen dijo el cura haciendo dar brincos a la taba en su mano y si usted pierde me entrega a su mejor gallo el cenizo contestó el compadre jacinto aceptado allá va vuelta y media suerte clavada bravo gritó la barra del cura un momento la cosa es a tres tiros dijo don jacinto blanqueando los ojos hacia la barra arañó la tierra para quitarse el sudor de las manos y ahí va la respuesta se dio la vuelta por la gran el cura volvió a tirar dos suertes más ganó la virgen que venga el manto lo tendrá el próximo domingo compadre afirmó el perdedor luego vino la pelea de gallos y las apuestas eran también originales si el cura perdía tenía que cazar a todas las parejas de la hacienda de don jacinto y si este perdía se confesaba en la próxima cuaresma cosa que no practicaba desde unos 20 años atrás como era de esperar ganó el cenizo y a don jacinto se le cayeron los bigotes hombre no se aflija que mi gallo le hará ganar el cielo además con ese obsequio a la virgen ya me lo figudo a usted con alas en la espalda un ángel con bigotes bromeó el cura don jacinto se retiró malhumorado cuando llegó a su casa vio que el torcuato que andaba arrastrándole el ala a su hija salía del huertillo quién te ordenó entrar a mi casa ja preguntó alzando la voz rabiosamente usted disculpe don entré a saludar a la aurora vos no me vais a venir a saludar a nadie cuando yo no esté en la casa estáis oyendo sí don jacinto hasta luego don jacinto no contestó el mozo le disgustaba con sus pretensiones pues la aurora estaba destinada para don lucas pons el hacendado más rico del lugar aunque el proyecto era rechazado por la moza con todas sus fuerzas yo te voy a enseñar a obedecer a tu hija dijo don jacinto entrando con el talero en la mano la aurora lo miró sin ningún miedo porque conocía sus bravatas él siempre sacaba el talero pero jamás le había aplicado un solo golpe no había hecho nada malo apenitas entró para darme este anillo besa desvergonzada y eso es poco para vos traiga ese anillo para acá no taita traiga le he dicho atatay no me aprietes la mano me va a arrancar el dedo aquí está ahora Andy lo encuentre a ese muerto de hambre se lo va a hacer tragar ya verás vos no hagas onceras taita él es el hombre más bueno será bueno pero no pa usted que ya tiene su dueño yo no quiero dueño de esa laya no me han de casar con un viejo cállate o vais a recibir el primer rebencazo amenazó el padre levantando el talero pélleme pero no me he de casar te vais a casar el domingo mismo sentenció don jacinto bajó el talero y salió como el domingo no iba a poder realizar el torneo de gallos y taba a causa del matrimonio don jacinto invitó al señor cura el sábado por la tarde para realizar el encuentro en su otra casa además le prometió un picante de pollo realizado por él mismo ya verá cómo se chupa los dedos anunciaba don jacinto mientras iniciaba el primer tiro de taba debió dejar eso para mañana que es la boda no compagre y señor cura quiero que este picantito sea sólo pa usted y pa mí ahí va la taba en la taba ganó el cura como siempre pero don jacinto no dio importancia a la pérdida y continuaba risueño y decididor mordiéndose los bigotes con picardía que vengan los gallos que me traigan al cenizo dijo el cura al poco rato al cenizo no déjelo descansar contestó don jacinto guiñando un ojo y agregó aquí traen el picante y la chicha a la mesa compadre el picante estaba realmente delicioso el curita pidió repetición y así lo hizo también don jacinto después de vaciar algunos vasos de chicha para mejorar el ánimo y para combatir el ají el cura dijo de nuevo ahora sí a los gallos que la tarde se va eso es a los gallos con cual va a pelear usted ya le dije con el cenizo no cambio de opinión ja 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 el cenizo era un rico gallo de qué sería usted preguntó el cura del cenizo era muy rico el animal era es un riquísimo gallo de riña riquísimo compadre riquísimo usted mismo lo saboreó y don jacinto se ahogó en un violento ataque de risa pero el cura se quedó todo tranquilo ante el asombro de su compadre sólo al poco rato dijo muy resignado yo he perdido a mi gallo pero usted perdió su pollita qué quiere decir usted saltó don jacinto poniéndose pálido que la pollita ha volado cuidado con lo que dice señor cura es la verdad la aurora se fue con su marido con qué marido con el millonario con don no señor ese es un hombre divorciado y de mal vivir se fue con torcuato yo mismo los casé en secreto ayer de lo contrario se escapaban sin casarse ahora han aprovechado que usted estaba jugando y haciéndome la broma para salir don jacinto se abalanzó sobre el cura con las manos crispadas luego la voluntad se le quiebró en un acceso de llanto y de rugidos una vez más volvía a perder como la dosis había sido exagerada los compadres no volvieron a reunirse ni don jacinto confesó para la cuaresma si bien es cierto que compró el manto para la virgen no